¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos han sonido y el sábado en el barrio celebrará su fiesta Verás para a los años se sentirá de blanco Esa fue la pertención de su fiel adorado Y él se entregó al amor el fijo de su pareja Y para que ella reunió bien el sábado en el barrio Celebrará su fe Oye, banana, escúchalo, mira Y eso es, ven y si Oso, Mavana, así que Escucha el coro, que la gente se lo sabe Y dice, si mira, escúchalo Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor, lo que importa Y no lo que diga la gente Mañana por la mañana Y dice que vacila La casa por la ventana Dice que se va a casar Mañana por la mañana Aunque tenga que peñar El mug y la barangana Y dice que se va a casar Mañana por la mañana Y dice que vacila La casa por la ventana Y es para la cena Y yo, maldito Ay, caballero, no tenga pena Que la botella Que la botella Lo pongo yo solito Sigue Sigue Oye, Mavana, escúchalo Y la barangana Y es para la cena Y es para la cena Escucha, yo voy a ser el padrino La madrina viviana, porque dicen donatino que yo Yo soy el tipo que la pune como así que La goza, vaya Tira, tira Sube los ojos, la goza Tira, tira Escucha, yo voy a ser el padrino Tú te puedes cansar, lunes, miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo, pero el martes No te arrebates, no te cases, no te emparques ¡Vaya! El martes, tú no te arrebates, ni te gases, ni te parques Que no te cases, mamá El martes, tú no te arrebates, ni te gases, ni te parques No te arrebates, ni te gases, ni te parques El martes, tú no te arrebates, ni te gases, ni te parques El martes, yo voy a ser el padrino El martes no irá mejor El martes, yo voy a ser el padrino ¡Ay, qué rico! El martes, yo voy a ser el padrino No te van a escuchar El martes, yo voy a ser el padrino ¡Cállate que se va!